Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Vértigo, velocidad y adrenalina con un final espectacular. Mira lo que va a pasar en Exatron. Esta noche, para alcanzar las estrellas y brillar en lo alto, tendrán que dejar la piel en este feroz circuito. Adrenalina, vértigo, velocidad. Exatron, esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, ya tengo en TelemundoPR.com, votaron. Chica, excelente, brutal, lindo todo, bello. Pero es una competencia, como saben, como estamos claros, que una de ustedes pasa la próxima ronda. Yo las quiero felicitar primero a las tres y decirles que sigan echando para adelante siempre a su familia y sigan luchando por lo que ustedes quieren en la vida. Éxito. Pero la que pasa a la próxima ronda por ese carro cero millas lo es. Es ella, ella. Francis Sayas, de 26 años de Carolina, mírala ahí. Francis, mírala ahí. Te pediste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenatas Pero con su propia voz Tengo la scooter, la quiero regalar. Mira, moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica La puedes conseguir en tuplantapr.com Únete a lo nuevo No contamina y se recarga en cualquier enchufe Consíguela, así mismo como dijo Alex En tuplantapr.com O puedes llamar al 787-251-3131 Voy a explicar algo, mira Esta es la llave de esta motora, mira Feli Yo pongo la llave aquí ¿Verdad? Prende las luces Inclusive anda pa'lante, ¿verdad? ¿Verdad? Ok Esta llave Yo la voy a sacar Quiero que Feli me siga Que es la llave que prende Y la voy a echar en la tómbola En la tómbola Pues hay varias llaves más Y la tómbola le vamos a dar vuelta Y aquí la veo Ahí Entonces Vamos a darle vuelta Elvin, venga pa'ca Elvin, venga acá conmigo Tiene la oportunidad de coger la llave La que usted quiera Y prendemos la motora Si prende, suya ¿Está bien? ¿Llegará San Germán? Claro que sí Abra, vámonos Coja la llave, Elvin Buena suerte Ay Si prende la motora Se la lleva para San Germán Esa es Vámonos, Elvin Vámonos, Elvin Elvin Móntese, móntese, Elvin Vamos Y Y Y ¿Sí o no? No 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 es la llave No pudo ser Gracias Elvin Nos vemos mañana Dios me lo bendiga a todos No era la llave No era la Nos vemos Nos vemos Los queremos Buenas noches Eh Eh La vida buena ¡Gracias!